¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos. Como vi que el vídeo de Kane os gustó bastante, hoy he traído otra partida del streaming, esta vez jugando Shaco, y me ha parecido una partida mucho más que interesante. Si te gusta esta clase de vídeos, déjamelo en los comentarios. Y recuerda que hacemos directo todos los días. Así que ahora ya iremos con el vídeo. Ha empezado la partida, mierda, 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 no, 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 no. No puedo empezar a tratarte con Shaco, no, 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 no. No, 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 estaba respondiendo un WhatsApp, no, 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 no. ¿43? ¿44? ¿45? ¿46? ¿47? ¡Ya llegamos! Dos segundos gente, nos han sobrado dos segundos. Fácilito pa, fácilito pa. Voy a poner aquí otra caja antes de liarla, tío. Esto va con el WhatsApp. Este tío no me va a ayudar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¿Cómo? ¿Gii ha matado? ¿Pero por qué? No sé qué hace el G matando ya. Como vuelve a matar el G perdemos. Vale, vale. Vale. Arcelita. ¿Se ha sacado un toque? De momento está saliendo todo redondo En cuanto a timing de la jugula Vamos bien Una kill Doble crap Ni tan mal Ni tan mal Ya sé que el Ignite fue un poco chat Pero quería la kill Vamos a ser sinceros No le voy a dejar kills al Garen Ese fetiro No quiero ofender a ese Garen Probablemente el Garen Se duche todos los días Y dejad de comerse los gankers de G por favor Osea comerse un ganker de G en diamante Me parece un poco ya terrorista Además G sin ulti Osea no se El G va a ir a medio ahora 100% Ope tío Digo yo Va a escapar para el otro lado Ahí está Peligoso que G farmea Así eh ¿Nos han visto? No sé si me han visto Creo que sí Voy a hacerme esto Subo al 6 y me voy a base Tengo un segundo Que estoy buscando la bull Uy ¿Dónde está la bull? Hostias han violado mitoplinas Entre 3 A ver Puedo ir a medio He comprado Ahora pego Pego bastante además Por cierto El G está jugando bien Osea ha hecho muy bien La dodgeada Que asco lo de que ahora me vean Cuando tiro la Q Está hecho Voy a hacerme esto Que asco lo de que me vean Cuando tiro la Q Está feo Está bastante feo incluso Es que lo sabe tío Que asco Que asco tío Arreglar vuestro juego Que me están viendo Cada vez que paso Tío Riot Es que lo sabe Es que me ve Que asco tío Que estoy Ah que asco lo de la niebla Por favor Riot Me quedan 4 días Para poder jugar Shaco otra vez Es que que asco Ahora entiendo Por qué no va a nadie Juego a Shaco Menuda basura Osea hasta mi abuelo Sabe donde estoy Que es esto Que basurilla tío Todo el mundo me ve Ahora entiendo Por qué nadie juega a Shaco Porque vas a querer Jugar Shaco Si te ven todo el rato Este es el Es muy grande Que feo Bueno Lo van a bufear Dentro de nada Pero claro Yo que enganqueo Si es que Da igual donde vaya Si es que saben Que estoy ahí Osea tengo que pillar Alguien desprevenido No 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 Garen 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 No los lleves a mi rojo Garen Garen Que tengo un rojo ahí Que tengo un No Me lo van a robar Vete vete Bueno bueno Buen trabajo Hay alguna forma De ir para allá Es que Pero es que si voy ¿Qué es un software? Tiene un cetro vampírico Tiene un cetro vampírico Me ha violado un tío con un cetro vampírico De 900 de oro Vale, brother, perdón Discúlpame, pensé que estaba jugando League of Legends, el juego más balanceado de todos Discúlpeme, señor Entiendo, tenga un buen día Oye, mi botlane va Va turbo, todo bien, ¿qué? Hay que decirlo Bueno, gente Recomendación número uno, no juguéis saco, por favor Fíjate por el follow Chat, siquiera Gente, no juguéis saco No es broma, en plan Ahora entiendo por qué nadie juega saco Ahora entiendo por qué Hasta los OTP saco están dejando de jugar saco La nerfeada de la Q me parece lo más absurdo que he visto en mi vida Es que En plan, en elo bajo Mira, está bien en elo bajo Pero a medida que subes de elo O sea, por ejemplo, este elo ya Que no es muy alto, pero Es que lo saben, ¿sabes? No sé quién o por qué es el juego de maestro Y ya está ciego Bien, me iba a quitar el azul Mírala Sin permiso, además O sea, ni hola Ha ido, agarra mi azul y se va Pues vale ¿Habrá azul? Dime que sí, por favor Necesito un azul Gracias Hostias, me han pillado Qué asco, tío Eh, lo ha dejado No sé qué ha hecho, pero lo ha dejado Perfecto Vamos Nos han pillado Es que lo del alcurso es una cagada muy grande O sea, estoy en esta cuenta que es diamante Y hasta en diamante saben dónde estoy Diamante O sea, pero diamante bajo es esta cuenta O sea, ni siquiera es diamante uno Es diamante bajo O sea, con que la gente tenga Buah, la han violado Adiós Bye Ah, oh Oh Ay 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 Nah, it get it Nah Nah It's gonna blow it me di vea como quiere ese champ que estoy bajo torre ha fallado la e no sebastian mi objetivo es que alguien lo hiciera por mi todo el mundo me dice pregúntale a no se quien me ha divado como ha querido la campeona esa no cuantas veces se van a morir en bot y no 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 Pongo una caja ahí Si aparece G por ahí ¿Sabéis? Que le dé Es que si me acercaba me mataba Entonces no podía acercarme 9, 11, vale Está bien Tenemos dos dragones además Está bien, está bien We got this El problema es que iba fedeado No hacía falta ni quedarme Digo, a lo mejor puedo hacer algo ahí Pero me da que no Lo bueno es que el saco AP A mí me gusta en lo personal ¿Cuál es tu skin favorita de campeones de la jungla? Kindred Spirit Blossom La de Florecer espiritual de Kindred Pero Esa es la de Rengar Lo que pasa que no sé jugar Rengar Pero la de Kindred la tengo Si supiera jugar Rengar Me compraría la skin de Rengar 100% La última Me parece la skin Más bonita De los últimos 5 años No, 5 años no sé Pero en plan Es de la de Spirit A lo mejor 2 años O sea Me gustan Me gustan muchísimo Las skins que son Cleanse O sea ¿Cómo es el último? Que son muy Muy claras Tío Que No No son toscas A la hora de lanzar habilidades Por ejemplo Hay skins de Jace Que me parecen muy feas Por eso La última skin de Evelyn Me parece muy tosca O sea Me parece como Como si estuviera jugando Con un tanque De combate Nada me ha visto Porque esta Porque esta Nuestra Leona jugando sola Por ahí ¿Qué? ¿Cómo me ha visto? La de Grip La última No Lo mismo Es muy tosca La última De Graves Si probáis La skin de Graves La última Que han sacado Probad A pegar autoataques Con Graves Y escucharéis el ruido Es un ruido Duro O sea No es el mismo ruido Que cuando la skin No pase A mí me gusta A mí me gusta Mucho Informarme De eso ¿Pueden parar De quitarme Las cajas? Tío Que soy Si me quitas Si me quitas La caja Me destruyes Por cierto Les me he hecho eso La killing Por toxica Antes De toxicarme No me apetece Dejarle el bluff Por toxica No por nada Luego El próximo Se lo voy a dar Pero Por toxica Me llevo eso Lástima Se fueron Para el heraldo Ya pueden sacar El heraldo Por lo menos No pensé Que estaría En Verde En heraldo Lleva con todo Karen Comando No El control damage Está bien La de control Mira La de control damage Está bien Me siento estafado Con pingo ¿Por qué? No No importa Si es de lane El coaching No te preocupes Me preocupa El Nashor Es lo que más me preocupa Ahora mismo De la partida Están yendo Para allá No hay nadie Por ahí ¿Qué pasó Luego de que nos la líen ¿Sabéis? No estuvo mal Esa Lo ha hecho bien No hay nadie No hay nadie No hay nadie Qué asco el Raze, tío Ah, qué asco el Raze, tío Ah, qué asco el Raze Lo ha hecho bien el Raze, tío Lo ha hecho muy bien el Raze, tío Lo ha hecho muy bien el Raze, tío Qué lástima Me lo iba a hacer Qué lástima Lo ha hecho muy bien ese Raze Lo ha hecho muy bien el Raze, tío Lástima Lo he hecho perfecto el raise Si no me lo hubiera hecho al 100% Una pena Esto lo deberían de ganar 100% Dislion Dasu para mismo Si, Ronald, si lo he hecho Pero es un maestro allí O sea, prefiero llevarle el clon en la cara O sea, piensa que va a hacer daño a nadie igualmente STP bot no me convence STP bot no me convence Es que STP bot va a ser int Eso va a marcar STP nos va a marcar la diferencia, creo Si Nada de lo que he dicho yo STP ha marcado la diferencia No, no tiene sentido STP Vamos a perder la partida por STP Lo he dicho Sabe que he tirado la Q Por la cosa esa Por el nerfeo Sabe que he tirado la Q Es que ese STP fue probablemente De lo peor que he visto nunca Y encima se ha muerto Está todo guardado No Lo he dicho STP STP fue horrible Lo dije justo cuando lo lanzó Dije STP fue horrible Y lo fue Nada, that's the worst TPI ever Si Ande aquí Las marcas de kinder Tengo un vídeo hablando de Lo de kinder Es que aquí he explicado Es un poco difícil Sadly Hubiera sido game Un TP a Nacho Hubiera sido partida 100% Hubiéramos ganado instant Así que si perdemos Pues bueno Ande aquí TP Y el Jess ha fedeado Ahora sí que Ahora estamos en problemas Además problemas graves Irelia ha pillado kills Lo he dicho Creo que hemos perdido Bueno Hemos perdido la ventaja Me da una rabia la gente Como la killing Que no se calla en la boca Es como Bro Has fedeado al maestro G Porque no sabes jugar Nada de carry Te has ido en línea recta A comerte los canqueos Con Irelia o Vayner No creo Ahora mismo ¿Cómo vamos a ganar esto? No lo sé No lo sé Estamos en problemas No Blaze No quiero war Warby Que pereza Me eché un warby Que el otro día Oje stream Entré en depresión Hay que decirlo Hostias Y casi se ha vuelto a morir Hola Intswastin Es lo que os he dicho O sea El El natural ese fue Int Y la Es que sabe dónde Es que Riot 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 Es que Es que es este Nerfeo de Shaco Tío No sé Trump Buena pregunta La próxima me he hecho Ya Keynes Ya pasó de jugar Cosas raras Nada ¿Veis? Hemos perdido literalmente Por un Nashor Y por eso chicos Es importante Los Nashors Y no hacer Lo que ha hecho Esa kill O sea Esa Esa casi Con ese TP No es que Independientemente De lo que pase Ya hemos perdido O sea No vamos a parar Su equipo en late Es que es eso O sea Yo ni siquiera llego Aunque parece Que hemos secado algo No hemos secado nada Se han tirado doble Inibi Su equipo Escala mejor Ahí hemos hecho Este TP Eso es bueno siempre Hay un Pinward He visto He visto Pinward He visto Que pena Era free game Una lástima Esto me vendría bien No en Europa Oh Grande cuartes La Q Cuando tú lanzas la Q Aunque ellos no tengan Visión de ti Aunque este es La niebla de guerra Que es esto Aquí Creo que no se ve Ellos Ven el humo naranja De cuando le tiras la Q Mi caja Creo que no puedo jugar Mejor la team Literalmente No puedo jugar Mejor la team Fez Esa Hostias Cajitas 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 S Caja Tst 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 Monkey Song Una caixa en este momento destrozaba Ya, pero tenemos una aquí Un irreal Un irreal, que bien entraba un irreal Uff Pito del real, que bien entraba Chicos, pero no Ya no tenemos mil diners Un irreal, que bien entraba un saludo Que pena, eh, como se han quedado Gilipollas 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 No se, el poder del ChacoApe es la gracia del saco yo ya lo he dicho, yo hoy he venido a no tiltearme o sea, me estáis viendo tilteado cuando pierdo a que no, a que me da igual pues ya está esa es mi actitud hoy podéis llamar la actitud de pasota como vosotros queráis es una actitud de me suda la polla o sea, yo no puedo jugar por el resto de jugadores, yo voy a dar mi mejor papel si ganamos bien, si no, también no pasa nada ¿qué le vamos a hacer, no? oye, que hagan lo que quieran, tío eh, se acaba la música oye, ¿y la música? ¿tú y la música? ah, se ha acabado uff, el señor de medio viene cabreado tengo el zonias, o sea, no pasa nada tengo zonias eh hostia, lo he liado esa cosa ha sido una mierda por mi parte que liada no ¿lo mato? adios tonto sigue, sigue, sigue papá, sigue, 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 sigue dale, 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 dale dale, loco, dale pegale, pegale, pegale Oye, que ganamos Oh Oye, que ganamos Y ahora finalizamos la partida Y le damos al botón Chicos Honor Garen lo ha hecho bien Me ha gustado el Garen Uff Uff Es un tóxico, eh Sí, baneado Puto Y... A Katelyn A Corea A ver Bueno Daño equilibrado, la verdad Bueno, pues no está mal Otra Vamos Ya